Que nos siga apoyando y sobre todo que nos siga mandando la gente adecuada para las capacitaciones en campo y bodega. Estamos bastante agradecidos por ello, porque para nosotros es un alivio y a la vez sentimos ese apoyo que nos hace, nos engrandece poco a poco. Como productores que somos. Todo el equipo del proyecto de la BID, todo el equipo de la Gerencia de Desarrollo Económico ha desplegado sus esfuerzos para poder llevar a cabo este evento. Hay que agradecer bastante a nuestros productores. Nuestros productores están bastante comprometidos y sobre todo ellos han entendido el nivel del proyecto, han entendido los objetivos para los cuales está planeado este proyecto. Y este proyecto va a dar lógicamente el impacto para que nuestros productores del producto de la BID, en este caso no, puedan tener que llegar a un espacio que corresponde a sus productos. Y poder competir en el mercado nacional, mercado internacional. Esa es la tarea, la tarea del gobierno regional, trabajar de la mano con cada uno de los productores. Nuestros profesionales, nuestras delegaciones están visitando diversos eventos. Y por qué no nosotros pensar en un evento regional de repente en este año que venga, o de repente en otro año, para poder al final tener el resultado del desarrollo económico que se merece la región. Nuestros profesionales, nuestras delegaciones están visitando diversos eventos.